Pequeña, preciosa, tus ojos no tienen por qué llorar Y menos por alguien que no te valora, no sabe apreciar Que como persona eres tú lo máximo Y como mujer eres un encanto Él no va a aceptar que tú vales mucho Tal vez no lo entienda o se haga el estúpido Porque es un rebelde de lo más creído No le falta nada, él todo ha tenido Él compra caricias si lo quiere a diario Es hijo de papi de los empresarios Pequeña, preciosa Tus ojos no tienen por qué llorar Y menos por alguien que no te valora, no sabe apreciar Que como persona eres tú lo máximo Y como mujer eres un encanto Él no va a aceptar que tú vales mucho Tal vez no lo entienda o se haga el estúpido Porque es un rebelde de lo más creído No le falta nada, él todo ha tenido Él compra caricias si lo quiere a diario Es hijo de papi de los empresarios Padre, padre, viernes,ibel Que como mato, primero ha tenido